¡Hola! ¿Cómo están? Amigos de Facebook, el día de hoy vamos a saber cuánto cuesta el departamento de Quique Javi. Ya se está cayendo en pedazos este departamento, o sea, está la tapa del baño dañada. Esto, digamos, en todos los filos de ahí arriba hay luces LED que deben prenderse, pero están, no sé, se quemaron. Es el departamento de ensueños de los solteros. Yo compré este departamento a los 21 años. ¿Con cuántas te has bañado aquí adentro, Quique? Yo que falta una mano femenina en esta casa. Pienso heredarle altívoros. Sí, es que aquí antes era un bar. Sí, yo estuve en un rodaje que tuviste aquí con Melisa y había la de trago aquí, ahora está pura proteínas. ¿Si entras completo ahí, por lo alto que eres? Sí, 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 sí entro completito. En este iba a poner a mi novia y en el de acá a mi moza. Quique, ¿en algún momento te has sentado en esta cama y te has sentido solo? Bueno, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Justo estaba llegando del gym. El bolsito que entramos a tu departamento así y te caigamos de sorpresa. Siempre entras a todos mis videos musicales, a todo así. Ya no me sorprende, ya. ¿Ya no estás sorprendido? No. Quiero que nos invites a conocer tu departamento. ¿Qué nomás tienes? ¿Qué tienes por ahí guardado? ¿Sabes que yo soy un poquito? Por ahí guardado, dices. Yo soy un poquito... ¡Escóndete bien! Me gusta buscar entre las cosas, así que... ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Sí nos permites? Sí, bueno, aquí es... Mira, aquí hay una pantallita. Ok, empezamos por aquí. Aquí hay cómo llamar al conserje. Le puedes preguntar qué tal está, cómo le ha ido. Ya vémosle. Sí, le estoy llamando así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Aquí bien, güey. Ah, ya, nada. Solo pasaba decirle que le vaya muy bien el día de hoy. Gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. ¿Siempre haces eso cuando te sientes solo? Solo. No puedo estar solo, mijo. Tengo que estar hablando con el guardia en mis tiempos. No, o sea, sí, sí. Son súper padres los guardias. En Navidad le regalé unas canastitas y todo eso. Son buena gente. Aquí hay cómo ver las cámaras. Ok. Para cuando no se... ¿Es seguro, no? Sí, este edificio es bien seguro. Mira, hay cómo ver las calles... O sea, las calles de afuera. Todo, todo. Por si se escapó bien la moza también. O sea, ¿acaso se está mi mujer afuera? Hijo de Pucha, ¡corre, corre, corre! No, Cache, no, no. Yo ya cambié. Por completo. Sí, pero sí. Aquí hay cómo poner alarma, llamar al asesor. Bueno, algunas cositas. Todo el sistema de seguridad. Sí, sí, el sistema de seguridad. Me parece perfecto. Es chévere. Sí, sí, lo tomé en cuenta cuando vi el departamento. ¿A cuántos años compraste este departamento? Yo compré este departamento a los 21 años. Ok. Vamos a conocer la historia detrás de comprar un departamento a los 21 años. Veamos si tuvo buen ojo, ¿no? Ok, el baño. Este es mi bañito. ¿Con cuántas te has bañado aquí adentro, Quique? No, no hay cómo. Es chiquito el baño, así es. No es tan grande, mira. Alcanza, así. Sería medio incómodo estar así, no sé, bañándose. Siempre de uno en uno. Y ah, se me dañó la tapa del baño. Mira, está suelto. Oh, ¿qué estarías haciendo? Esas fiestas locas, mía, ya. No, Cache. Ok, el baño es súper, súper bonito. Los detalles, ¿quién los perfeccionó? ¿Tú? No, este departamento lo diseñó un amigo mío que se llama Creando una imagen, que es un diseñador de interiores de aquí de Quito, que es súper bueno porque también es muy recomendado. Él me diseñó como tal todo el departamento, todas las cositas. Hay muchos detalles así que no es que viene así el departamento. Si yo le metí full huevado, me volé una pared, hice una tele giratoria, puse una chimenea, hice un bar, o sea, sí, sí, hice full huevado. Ok, la cocina. Esto, bueno, te lo diseñaron. No, no, esto viene así. Viene así. Imagínate, ¿no? Estos foquitos son puestos por mí así porque me gustan así. Porque a mí me ayuda también para grabar así. ¿Tienes de utilizar tanto esta área? Nunca ocupo la cocina. ¿No, a los platos? Sí, a veces. A veces, no, no. No, mira, esto es todos los platos que tengo. ¿Dos platos? Tengo dos platos, dos temedores, una cuchara, tres vasos. Eso es todo lo que tengo. No tengo nada más, mira, mira. Ah, bueno, aquí tengo una cuchara y esto es todo lo que tengo. ¿Ya? No hay más, no hay más. ¿Nunca ha venido nadie a poner orden aquí, a comprar más vasitos, a comprar algunos otros platitos? No, nadie, nadie ha venido a poner orden. ¿Qué hace falta? Antes también sabía hacer aquí sándwiches. Sí, este es como para hacer carnes y todo. ¿Qué es lo que más sabes hacer aquí? Es que ya no cocino así, pero antes, si hacía ahí, esta es la arrocera y este es como para poder... ¿Sabes hacer arroz? Siempre le pedí ayuda a la Irene porque a veces me olvidaba los pasos y me salía medio raro. Pero en la arrocera creo que cualquiera puede hacer arroz. Y literal, aquí este es un Sprite, solo se le pone aquí, pones la carne, lo cierras y se acabó, así es. Súper práctico en realidad, le pones cualquier al niño y ya. Pero últimamente no, no, no he estado ahí. Pancito, tiene por ahí. Atún. Atuncito. Cosas básicas porque como te digo, no, no, casi siempre como fuera. Ahorita... Cosas fitness. Estamos... Sí, sí, por ahí te vi, ¿no? Por ahí te vi que ya andas vuelta otra vez entrenando. ¿Caíste de nuevo en sus manos quizás, Kike? ¿En sus manos de qué? Mira, aquí está para hacerme mis juguitos verdes. ¿Qué nomás contienes? Pepino, manzana, porque acá abajo tengo las manzanas. Ah, no, son limones y manzanas verdes, mira. Esto es todo lo que tengo así. Esto compré para hacer en Navidad y nunca hice. Esto no sé qué es, creo que es hielo. Y ya, los jugos verdes. ¿Para qué te ayudó los jugos verdes? Y esto es una tortita helada que me encanta, que hace mi mamá. Que me la traje un poco al departamento porque es mi torta helada favorita en la vida. Ok, ok. Entonces, bueno, cocinar no. Más los juguitos. Por ahí un par de colas, unos dos huevitos. ¿Y él? Como todo un soltero. Creo que falta una mano femenina en esta casa. Ok, ¿la lavadora? ¿No hay lavadora? No, es que yo siempre lavo la ropa en la casa de mis papás. Yo bajo la ropa y mis papás, mi mamá me lavan la ropa. Ah, qué lindo, guau. Gracias, mami. Ok, bueno. Entonces aquí no la hago ni nada. No hay nada todavía, ok. Veamos, conozcamos ahora la sala. ¿Sueles estar más tiempo en...? Ah, no, no nos podemos saltar este paso, pues. Mi querido Kike, se le ve nuevamente reformado. Habla. Habla ahora, ok, yo para siempre. Sí, es que aquí antes era un bar. Sí, yo estuve en un rodaje que tuviste aquí con Melisa. Y había la de trago aquí ahora. La pura proteína. Creatina, vitaminas, aminoácidos. Hace bien estar cerca de ella, ¿no? ¿De quién? De la Tami. Solito tienes que hablar. Sí, o sea, es como que ella sí me ayuda en el gimnasio y todo eso. A veces nos topamos en el gimnasio porque vamos al mismo gimnasio. ¿Ese topa? Ella vive... No, o sea, nos encontramos en el gimnasio, sí. Porque ella también vive por aquí cerca, entonces vamos al mismo gimnasio. Y sí, a veces quedamos en entrenar así. Y ya, o sea, ella me ayuda en realidad a comprar estas cosas porque yo no tengo ni idea de qué consumir ni nada. Entonces, ya, ella es como mi entrenadora. Ok, ¿qué más entrenadora que le quiere mucho? Mira, es una pared que pareciera que no es, pero es una puerta. Ok, ¿y qué nomás...? Bueno, aquí tengo como unas pastillas así como para... no sé. Y la placa ya envolvándose por ahí, ¿y qué qué? Ah, y una plaquita. Esta es la falsa, pero... Sí, ¿mandaste a hacer tú? Sí, una plaquita falsa. ¡Y cuándo! ¡Esa se ve! Esa fue porque nunca te entregaron la tuya, la original, ¿no? Sí. Nunca me entregaron la original. ¿Y no te quedaste con la pica y mandaste a hacer una? Me mandé a hacer yo una. Mira nomás. ¿Qué más? ¿Qué más tiene por ahí? Unas... Fundas de regalo. Fundas de regalo. Una banderita de lecobre hecho cojín. Como todo un buen chofer. La salita. Oye. Las plantas, mis plantas ya fallecieron. Oye, pero está limpiecito. ¿Qué suele venir a...? ¿Tú mismo haces la limpieza o...? La verdad, rara vez hago la limpieza. Tengo una persona que me viene con la limpieza porque sí paso bastante ocupado en otra cosa. Ahí tengo una Alexa. Es que verás, antes, antes, antes del departamento era inteligente. O sea, digamos, yo decía Alexa apaga las luces y se apagaban las luces. Yo le decía Alexa pon música y ponía la música y todo eso. Pero la verdad, ya se está cayendo en pedazos este departamento. O sea, está la tapa del baño dañada. Esto, digamos, en todos los filos de ahí arriba hay luces LED que deben prenderse. Pero están, no sé, se quemaron y ya no se prenden. Que se los prendía con Alexa. Entonces, una barita solo me sigue para escuchar música. Alexa. Se colgó. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cuál es el fenómeno natural favorito de los marinos? El barco iris. Y bueno, cuando no puede hablar el guardia, hablo con la Alexa. Para no sentirme solo. Cuando te sientes solo un poco, ¿no? Sí. Ok. Oiga, es el departamento de ensueños de los solteros. Sí, es que literal me compré cuando tenía 21 años. Estaba soltero. ¿Estabas? O sea, que no estás soltero nunca. Ah, bueno, sigo estando, pero en esa época estaba soltero. Aquí pueden dormir dos personas tranquilamente. Te quitan estas cosas. Ok. Y queda como una, como un sofá cama. ¿Ya? Ah, pues sí se han quedado algunos amilos o algo así. ¿Y amigas? Amigas también, de todo. Ok. Oye, aquí, aquí. Tenía la idea de poner las placas de YouTube. Ya voy a ponerles, ya voy a ponerles. Es que me he olvidado de ponerles. La del millón. La del millón y la de cien mil. Esas estaban en las alches. Ajá. Y ahora ya no, o sea, no les he puesto. Tengo que ya traerles. Aquí tengo mi cuy. Este también lo hicieron en, creando una imagen, ¿no? Sí, es un cuy minimalista. Ok, qué loco. Sí. Y esta planta que también, no sé cómo sigue viva. No es ser real. No es real. Sí, es real. Mira, está secando. Más, pongámosle, pongámosle agua. Vamos a ponerle agüita a la planta. Oye, la verdad, muchas, muchas de las personas que ahora, bueno, son jovencitos, sueñan con un departamento así. Es el departamento de sueños de un soltero. Eh, Kike, mientras nos vamos poniendo agüita a las plantas, quiero que nos cuentes un poquito. ¿Era un sueño para ti tener un departamento como este? ¿Lo soñaste igual? Porque dicen que uno, por ejemplo, ya plasma sus sueños, ¿no? Dice, por ejemplo, yo quiero este carro, quiero cumplir esta meta. ¿Cómo lo fuiste logrando a medida de que lo ibas soñando, no? Porque para nada fácil comprarse un departamento. Hay personas que llevan años, tienen que esperar jubilarse para lograrlo. Te pongo agüita para que no se... Solo cuando me graban un video le pongo agua, creo. Si me iba ese, ahí sí ya llegaba tarde. Entonces, siempre quise vivir en ese sector, siempre quise tener mi propio departamento. Trabajé mucho, la verdad, para poder conseguir este departamento. Primero fue... Mi primera meta fue comprarme un carro que fue el McQueen, que tengo una foto de él acá, ya te voy a mostrar. Ese carro yo me compré a los 19 años, creo, 19, 20 años. Y de ahí mi siguiente meta fue un departamento. Y nada, siempre he sido creyente de que todo con mucho trabajo, con mucha dedicación se consigue. Y ya, pues, me esforcé bastante. Mis papás me hicieron un préstamo para poder comprarme el departamento porque me faltaba cierta cantidad de dinero. Y ya, o sea, ellos me prestaron ese dinero. Ya, obviamente, ya les pagué ese dinero a ellos hace rato. Y nada, o sea, este es un sueño mío cumplido. Y que también quiero dar ese mensaje a los jóvenes de que la edad no es un impedimento para nada. O sea, ahora jóvenes, niños de 16, 17 años ya están súper, súper grandes en muchos ámbitos. Así que nada, que le den con todo, que todo lo que ustedes quieran proponerse, todos los sueños que ustedes tengan, se les va a cumplir con mucha dedicación, con mucho trabajo. Así que... Al momento que lo compraste, ¿veías aquí reflejado alguna... a ti te había reflejado con familia o solo como soltero? No, no, es que no es un cuarto, no es un departamento para familia. Es un departamento que tiene un cuarto, tiene una suite. Entonces, no... no, pues no, no, no podía tener una familia aquí. Ya, luego a futuro, sí, también sí tengo ese sueño, sí, de en algún momento tener una familia. Y obviamente, ya a este departamento pienso heredarle altívoros. Y ya yo, no sé, hacerme mi casa, ya. Pero este departamento, no, 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 no tengo ni planes de venderlo porque sí es muy... O sea, no sé, me gusta mucho y quiero, quiero que mi ñaño luego venga a vivir acá. Ok. Vamos, entonces. Aquí tengo una chimenea. ¿Se prende todavía? Es que necesita un alcohol especial que le pones el alcohol ahí y le enciendes. Sí, pero sí se enciende. Sí se enciende, es bonita. Ahí se da la vuelta y sale el televisor para acá. Sí, y esta es una televisión rotatoria. Ahí, digamos, podemos ver en la sala. Lo pensaste todo para ahorrar espacio, ¿no? Claro, es que no, no, no necesito. Una vez estaba queriéndome comprar otro departamento, un departamento más grande. Me pasé y todo a otro departamento, pero realmente, más bien, no ocupaba en nada el espacio. Pasaba el departamento botado, no, 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 no sirvió de nada en realidad. Y volví otra vez a mi departamento de toda la vida. Entonces, aquí, pues, puedes ver ahí la tele en la sala. Si ya te vas al cuarto, le giras. Ok. Entonces, ahora nos vamos al cuarto. Vamos a ver qué nomás tiene allá. Ay, aquí tengo una pizarrita también para descubrir así notas. Sí te hemos visto por ahí en las historias en donde aquí capacitas a tu gente. Te vi dando... Sí, hace tiempos, así sí, hemos recibido ciertas capacitaciones. Aquí, pues, esta es una pizarra chiquita nada más. Pero sí, 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 soy bastante mucho de anotar cosas. Entonces, como que a veces me anoto así cosas aquí. Igual la tele es como criterio hasta puede servir para una videoconferencia y cosas así. Y sí, sí, también trabajo a veces aquí. Te faltó anotar aquí reconquistar a la TAMI. Metas de este año, reconquistar a la TAMI. A ver, pasemos, pasemos. Ok, bastante amplio, chévere. Una cama grande. Si entras completo ahí, por lo alto que eres. Sí, 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 sí entro completito. ¿Eh? Ah, sí, sí. Vean nomás. Aquí, ¿para qué hiciste esto? Para la compu. Esto es un escritorio. ¿Ya? Esto es un escritorio. Todo esto no había. Entonces, esto es un escritorio como para sentarme aquí y trabajar, ¿no? Ok. Y aquí tengo mis fotitos. Ay, ay, ay. A ver, cuéntanos. Vas a ir contando una por una. Este es Los Morales versión Simpsons. Este es mi familia. O sea, aparte de Los Morales. Mis abuelitos, mis primos. Estos son mis amigos de la infancia. Con los que literal comencé a hacer videos. Con amigos así desde el prekinder, así del barrio. Este es un asterisco porque el chiste era de que en este iba a poner a mi novia. Y en el de acá a mi moza. Señor productor, por favor. En este momento vamos a hacer screenshot y vamos a poner la foto de la novia. Y me toca poner, me toca poner. ¿Y la de la moza? No, me toca poner la foto de la Tami aquí. Sí, ¿y la de la moza? También me toca ponerme la de la Tami ahí porque perdí un reto y me retó la Tami en poner la foto. A ver, ¿cómo, cómo? ¿La de la novia y la de la moza? O sea, la Tami era la novia y la moza. Sí, es que eso más del reto era de que tenía que poner en los dos la foto de ella. Así, ya me cago ya. Ok. Y bueno, estos son los Morales. Cuando recién salió el primer flyer que hicimos de los Morales. Cuando recién, recién, recién salió al aire. El diseño. Este es mi primer carro. Qué loco. Este es el McQueen, el carro en el que pasaron muchas cosas. Y bueno, este soy yo. En una de mis primeras presentaciones en la ciudad de Machachi. Son 15 años. Antes no iba ni a eventos grandes ni nada. Esta fue una de las primeras presentaciones así ya. ¿Recuerdas cuánto te pagaron? Creo que me pagaron 200 dólares. Sí, 200 dólares por ir a animar un 15 años. Porque yo antes animaba así fiestas, así lo que haya. Entonces esta fue en 15 años que animé y que quise ponerle ahí. De animadora Chicha Star. Chulla vida. Una frase que marca tu vida. Sí, sí, sí. Es una frase que me representa mucho desde que comencé en los videos. He dicho, chulla vida, chulla vida, chulla vida. Me gusta mucho esa frase. Pienso que literal solo tenemos una vida y que hay que saber aprovecharla. Luego entiendes que hay que saber aprovecharla no solo así de, ah, chucha, tengo una vida, voy a hacer, o sea, como que alocarte mucho. Sino de que también tienes solo una vida y que tienes que, tienes que también tomarla con madurez. Tienes que cuidar que esa vida también dure más. Y que esa vida también sea alegre y amena para todo tu círculo, tu familia, ¿no? Entonces es una frase full linda. Así que se prende ese letrero. No sé si todavía se prende. ¿Alguna vez escuché que querías esto como alquilarlo? Sí, sí, sí. Es que cuando me quería pasar al otro departamento que te digo, que era un departamento más grande, súper más grande que este, quería ponerle este como un Airbnb, algo así, para parejas. Entonces, ¿por qué es súper chévere? Tiene una vista súper bonita. Es chévere, chévere, ¿para qué? Pero ya, pues, o sea, no fui al otro departamento. Era muy grande el departamento. Literal, hasta me sentía más solo en el departamento gigante. Y ya, o sea, hasta la final volví a este departamento mismo. Quique, ¿en algún momento te has sentado en esta cama y te has sentido solo? Sí, yo creo que todos nos hemos sentido solos en algún momento, pero yo creo que tengo algo muy valioso, que es mi familia, que es como que mi soporte. Yo nunca me he sentido solo, solo, porque tengo a mi familia que siempre está conmigo. Entonces, no, 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 no es sentido así como que esa soledad, así tan densa, así. Pero hay que sentirse solo, sí, normal. Ok, queremos ver tu ropa, Quique. Mi ropa. Ah, mira, tengo un perrito. El Washington. Este es mi Washington de acá. Soy tan fanático de los perros del chicha que en la casa tengo seis y aquí tengo otro, que es bueno de peluche, porque chuta, si tuviera un perrito de verdad aquí, pobre perro. Sí, así como las plantas, yo hubiese muerto. Y este que fue... Las Vegas. Me compré en Las Vegas, de cuando fui a Las Vegas. Ay, ay, ay. Los outfits del Quique House. Bueno, aquí no tengo en realidad mucha ropa, porque tengo la ropa también en el valle. Y aquí están unas camisitas. ¿Cambiaste tu manera de vestir en algún momento, Quique? Sí. Te veo... O sea, hubo una transición en Quique. En algún momento le veíamos que se vestía como un poco más juvenil. Luego ya te vimos como que te vestía ya más flow empresario, con tus camisas, sus pantalones, los zapatitos de abuelito. Sí, o sea, literal, literal, sí, sí, sí he cambiado mi forma de vestir, porque... Y antes hasta tenía... Se peinaba así, se hacía cada rato. Así. Sí, hasta me pintaba el cabello y todo. Y no, 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 pienso que estaba bien. O sea, fue parte de una época mía. Pero sí, o sea, es como que sí he querido cambiar mi imagen hasta en una forma de vestir. Es que es como que literal, o sea, yo he visto... He visto personas, amigos, o sea, empresarios que se vestían así como que con camisa, con ciertas marcas y literal eran como un modelo a seguir para mí. Entonces sí es como que quise cambiar esa forma de vestir mía para poder hasta dar, pues no sé, cierta más seriedad y cosas así. Ya en el ámbito ya un poco más empresarial y de ahí sí, sí, me he comprado ciertas marcas que... ¿Nos puedes enseñar la prenda más cara que tengas aquí? No tengo nada muy caro en realidad. Digamos, a mí siempre me ha gustado la marca Ferragamo, así, digamos, de las correas. Me han gustado siempre full, digamos. Yo cuando era oambrito me ponía correas falsas, o sea, correas chafas, Ferragamo. Y yo cuando pude tener ya un poco más de ingreso, ya cuando me puso a ir bien, como te digo, era un modelo de que yo veía a un empresario exitoso chucha bajarse de un carrazo con Ferragamo, así como con esas marcas. Entonces era como que yo dije, chuta, algún día tengo que ser como ese man así. Y ya, pues luego ya me compré ciertas correas, ciertas cositas. Pero de ahí aquí no tengo nada caro en realidad. Creo que no sé, no tengo todo eso. Camisas, camisas. Una pura camisa nomás. Esta camisa es Lee. Es una marca bastante barata. Creo que me costó 30 dólares esta camisa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pero ya en zapatos, o sea, ¿tienes algún...? Esta es media cara porque es Carolina Herrera. ¿Ya? Esta debe costar unos 80 tal vez. Pero es bonita, si miras como... Es chévere. ¿Tienes algún como... No sé, alguna adicción por comprarte, no sé, zapatos o... ¿No? No, no, no. No, compro lo que me gusta y... No, no, no tengo nada muy... Relojes. Te hemos visto por ahí con unos relojes chéveres. Relojes. No tengo relojes tan caros así. Este, digamos, es un reloj. No sueles gastar en joyas, ¿no? No, 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 no tengo ninguna. ¿La mayoría las pides prestadas? Todo pido prestadas y yo nunca ando con anillos ni con pulso. Y peor ahorita, con esta delincuencia, no creo que sea buena idea tener cosas muy caras así. Claro. Esta marca, digamos, me gusta mucho, se llama Buloba, se llama la marca. Tengo como unos 4 o 5 relojes de esta marca. Porque es bonita, aguanta full y no es tan cara. Así este reloj le ha de costar unos 500. Ok, chévere. Los calentadores, sus relojes por ahí. ¿Y la mayoría de cosas las tienes en la casa de tus papás? Sí, 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 allá tengo casi todo. La camita, por aquí una de noche para ver la tele. Chulla vida. Cuando quieres desestresarte un rato, digamos, quieres, no sé, ya salir de la rutina. ¿Qué puedes hacer aquí en tu departamento? O sea, sí hay algunas cosas así chéveres. Tiene cine, tiene sala de juegos, gimnasio, algunas cosas ahí chéveres. Una terraza arriba igual bacana. ¿Nos puedes mostrar un poquito de eso? Ya, seguimos conociendo la casa, el departamento de Quique Hab. De todo, de todo ha tenido por acá el guagua. A esos 21 años comenzó a construir todo esto y vamos a seguir viendo. Así que si quieres motivarte un poco, hacemos esto con el fin de que se motiven ustedes también. Acompáñennos. Este es el verdadero cine en casa. Sí, este es el verdadero cine en casa. No, y también no solo de cine, sino también aquí también hago capacitaciones y cosas así. A mi equipo de trabajo. ¿Has venido alguna vez con alguna pelada aquí? La verdad. Sí, una vez creo, pero no es que venga mucho así. Casi no. La típica, ¿no? Vamos al cine. ¿Por qué estás en mi casa? Acá abajo. Ok, entonces aquí puedes ver las películas. Chéverísimo, ¿no? Puedes tener a tus amigos. Acá, salita de juegos. Oye, pero ya ni te va a dar tiempo, o sea, ya... Imagínate, lo que soñaste cuando eras peladito. Pero ya ahorita ya no has de tener ni tiempo para pegarte a un futbolín. La verdad, casi nunca juego a ver futbolín. Ni venir al cine un rato, nada. Ya íbamos trabajando todos los días, de lunes a lunes. Y eso es algo raro, ¿no? Que pasa en la vida. Uno sueña por algo. Dice, qué bacán. Mi casa de soltero para hacer esto, lo otro. Ya has pensado. No hay tiempo. Claro, después ya no hay tiempo ya. No, toca seguir camellando, pero sí. Quique, la pregunta que le hacemos a todos los que visitamos sus casas. ¿Cuánto le costó el departamento a Quique? Como les digo, yo lo compré a los 21 años con la ayuda de mis padres que me prestaron cierta cantidad de dinero. Que luego yo, o sea, les pagué y les pagué hasta con interés, se podría decir. Les di más de lo que me prestaron por el gesto de poder ayudarme y ayudarme a cumplir mi sueño. El departamento mío es chiquito en realidad, pero la zona es, o sea, esta zona es bastante como que costosa porque es como que súper céntrica. Así es, aquí hay un banco pichincha al lado, centro conveniente. O sea, hay absolutamente todo al lado. El edificio es nuevo técnicamente. Creo que tiene tres años de antigüedad el edificio. Yo lo compré cuando estaban justo ya acabándole de construir en planos. Y me costó el departamento 80 mil dólares. ¿Sólo el departamento? Solo el departamento me costó 80 mil. Y de ahí más o menos unos 10 mil más me debe haber costado invertir todo lo demás. O sea, esas luces, muebles, cortinas, todo lo demás. Yo creo que más o menos debe costar unos 90 mil. 90 mil dólares más o menos. A todos los que nos están viendo por ahí, hay gente buena y gente también que no se alegra, ¿no? Pero yo quisiera que les dejes un mensaje a todas esas personas de que sí lo pueden lograr. Decirles de que, como les digo, todo con trabajo, con perseverancia. No sé, teniendo las personas indicadas en tu camino. Sabiéndote, no sé, también alejar de las personas que no aportan en nada en tu vida. Creo que puedes hacer un cambio realmente muy gran en tu vida. Y bueno, yo desde muy chiquito siempre me ha gustado trabajar. Siempre me ha gustado tener mis propias cosas. Así sea un celular. Bueno, yo literal, mi primer celular, pues me tocó trabajar con mi papá para poder comprármelo. Y con ese celular fue uno de los primeros videos que grabé, que era un iPhone 5S. Luego trabajé un montón para poder comprarme mi cámara, que era una T3i. Luego mi laptop para poder grabar y editar los videos como es. Y así de poco a poco he ido invirtiendo, invirtiendo, hasta que ya logré comprarme mi carro, mi departamento, ya he comprado algunas otras cosas. Tengo otras inversiones aparte de, bueno, el departamento y todo eso. Y el mensaje que les quisiera decir es a todos los jóvenes, especialmente de que nada, de que le den con todo, de que estamos jóvenes, tenemos la capacidad de poder hacer muchísimas cosas, de cumplir muchísimos retos en realidad. También a las personas que, bueno, les gusta las redes sociales, que le den con todo, que las redes sociales no son fáciles como parecen. No es así nomás de, yo ya voy 8 años, desde los 17 años, 16 años, 8 o casi 9 años haciendo todo esto de los videos. Y ha sido muy, muy difícil, ha sido muy, muy complicado poder llegar a tener algo. Así que nada, todo con dedicación. Y a los que siguen en redes sociales, den con todo. Que para mí la comunidad en Ecuador todavía sigue creciendo. O sea, está todavía chiquitita. Cada día vemos nuevos creadores de contenido, nuevos influencers. Y es difícil, la verdad, mantenerse. Hay que siempre estar pensando qué hacer, qué grabar. Hay muchas cosas a las que me dedico. Entonces, nada, que le den con todo. Que ustedes, Wambra, son el futuro del país. Oye, pero te corto, te corto aquí rapidísimo. Y ahorita que le dices esto de las redes sociales, ¿te escuchaba por ahí decir que vas a enseñar un poco de lo que sabes capacitar en algún futuro? Sí, pienso lanzar este año, no sé cuándo, pienso lanzar un curso presencial en varias ciudades del Ecuador en donde voy a enseñar todo. O sea, voy a enseñar todo, cómo realmente he hecho todo lo que he podido realizar en esta vida, en cuestiones de redes sociales. Que realmente cualquiera lo puede hacer. O sea, realmente cualquiera lo puede hacer. Hasta el barrio. ¿Cualquiera? No, o sea, él también le está yendo bastante bien en redes sociales. Puede mantener a su familia gracias a las redes sociales. Imagínense mis papás, que no es que tengan mucha experiencia en redes sociales. Ahorita están viviendo en las redes sociales, así que cualquiera puede surgir en las redes sociales con dedicación, con las herramientas necesarias, con el conocimiento. Que pucha, si yo hubiera tenido ese conocimiento cuando yo comencé, les juro que me hubiera ido muchísimo mejor. Pero así es la vida, cada proceso es bonito. Y yo quiero compartir todo ese conocimiento, toda esta experiencia que tengo en redes sociales que me ha permitido realmente poder hacer muchas cosas. O sea, he podido cumplir muchos sueños, llevar a mi familia a Europa, darles el carro que siempre han querido a mis papás. A la ex también. A la ex. Llevarle a mi ex de Europa, a Qatar. A Estados Unidos. También a ella le he enseñado muchas cosas. Y bueno, Tami, para que también es una de las personas más agradecidas que me ha salido. Ella, pues, día a día me hace caer en cuenta que es una persona agradecida y que no me equivoqué. ¿Tiene que ver mucho con la persona que estás en ese momento? ¿Te ayuda mucho una mujer? Sí, sí, sí. Sí, yo considero que cuando estuve con Tami hice más de lo que he de haber hecho en unos dos años, tres años de mi vida, hice en un año con su apoyo. Porque ella me... Entonces ya regresa, pues. Sí, o sea, tampoco es que ya luego aprendes de que tampoco puedes depender de una persona para seguir avanzando. O sea, tienes que seguir avanzando. Ya no puedes frenar. Pero no, o sea, yo sí considero que Tami me ayudó muchísimo. Aunque ella no, 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 no sea, tal vez no lo vea tanto así. Pero sí me ha ayudado muchísimo. Yo sé que le ayudé muchísimo a ella. Ella es una de las más fuertes en la página azul aquí en Ecuador. Y nada, me alegro mucho por ella. Espero que también, bueno, también pueda compartir ese conocimiento algún día. Porque de eso vivimos. Las redes sociales dan dinero si ustedes saben manejarlas bien. Dan muchísimo dinero si saben manejarlas bien. Si tienen un buen equipo, si tienen las herramientas y si tienen la constancia y la disciplina. Así que nada, espero algún día poder dar este curso a muchísimas personas y que esas personas sean futuros creadores de contenido, pero en grande. Y que saquen a sus humildes adelante gracias a las redes sociales. Ay, ay, ay. Se viene el curso de Kikahap. Oye, para terminar, despídase como se despedía antes de en su video. Siempre me he despedido. Siempre luchan por sus sueños, por su país. Pagan los impuestos, no juegues corrugales o malas en épocas de chocos. Chau, chau. 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 Chau.